La especialista en diagnósticos capilares, Jimena Arias, nos habla hoy sobre qué es y cuál es la función del pH en el cabello. El pH de nuestro cabello es un pH ácido que va de 4,5 a 5,5. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros concurrimos a la peluquería a realizarnos un servicio químico, ya sea como la coloración, la decoloración, o sea los balayage, las mechas, todo ese tipo de cosas, el peluquero lo que está haciendo es elevar ese pH a un pH alcalino. ¿Esto qué significa? Significa que abre la cutícula de nuestro cabello y de ahí que salen las malas praxis realizadas en la peluquería. Eso pasa cuando nosotros nos vamos de la peluquería con nuestro cabello hermoso y después cuando nos empezamos a lavar en casa, ese cabello se empieza a quebrar, queda seco, no podemos desenredarlo. Eso lo que significa es que nuestro peluquero estilista no realizó el sellado correcto de la cutícula. Hoy en día contamos con muchas coloraciones ácidas que lo que hacen es devolverle a ese cabello su estado natural, devolverle el pH natural. Es muy importante tener sano nuestro cabello porque va a incidir en nuestra autoestima y va a prevenir enfermedades en nuestro cuero cabelludo. Tengan o no realizado un proceso químico, es importante utilizar los productos adecuados para tener sano dicho cabello. Recuerden, como siempre, que damos a las órdenes para cualquier tipo de duda, consulta y realizar su diagnóstico.